Bueno Ariel, la prueba de fuego, este decimocuarto remate en un lugar muy específico para la ganadería pero con mucha expectativa de ver cómo iba a salir. Sí, sin dudas, la verdad que terminado el remate ahora te puedo decir que es muy conforme todo desde Alfredo hasta todos los chicos, todos los que trabajamos en la firma. Si bien es el remate que abre la zona, digamos, porque es el primer remate que se hace en el sur de Córdoba y toda la pampa, creo que fue un remate exitoso, se vendió la totalidad de los animales y anduvo muy bien tanto los reproductores machos como en la sembra hasta el final donde precios realmente destacadísimos como las vacas cut que hicieron casi 9.000 pesos. Ariel, con elección en cada uno de los corrales, me parece que anoté 3 corrales que se llevaron 2 o 3 toros pero después era elección por elección. Sí, eso es importantísimo para el productor porque te das cuenta que ya el productor es muy selectivo y si bien había productores que llevaban 3 o 4 toros, iban comprando puntualmente y haciendo las elecciones en cada lote. La presencia de muchas cabañas como no había habido en el principio de este remate. Sí, bueno, este era un remate que antes se hacía con Vasco Viejo que fue el fundador de este remate y una o dos cabañas, después se fue armando de a poco y bueno, desde que estoy yo acá en la firma se empezó a armar cada vez más y se hace una especie de clasificación, se ordenan por calidad, después se venden intercalados las dos razas y la verdad que están funcionando muy bien porque entre las dos razas se complementan y mantienen los precios del remate. Debutando una cabaña, ¿cómo es don Gabriel? Sí, la verdad que muy conforme la gente, fueron destacadísimos los toros de Gabriel Ferrero, la verdad que es el primer año que registra animales y la verdad que fueron muy destacados los toros y vendió los 6 toros a un promedio de 20.000 pesos, así que realmente está muy conforme y bueno, como él, todos, estuve hablando con la gente de Huerta y también muy conforme con los valores porque está en una zona donde el pedrigue no es muy llamativo el pedrigue, pero bueno, trajeron 5 animales de pedrigue y se vendieron, así que bien, la verdad que muy conforme con la totalidad del remate.